Ya he visto el quinto episodio de Obi-Wan Kenobi Hola personas, visto el quinto capítulo por fin de la serie de Obi-Wan Kenobi Pero antes de seguir, os recuerdo Estamos sorteando este magnífico póster de la serie Y esta Black Series de Darth Vader Así que, si lo queréis conseguir, no olvidéis seguir las instrucciones en el vídeo que os dejamos en la descripción Muy sencillo, suscribiros, un buen like y un comentario Y puede ser vuestro este lote de la serie Obi-Wan Kenobi Quinto episodio por fin Me ha gustado, me ha gustado bastante a la altura del primer y segundo episodio Un episodio de asedio, del asedio del imperio, del asedio de Vader hacia los rebeldes, hacia Obi-Wan Si es verdad que hay una teoría que dice que esta serie va a ir capítulo a capítulo Recordando los seis primeros episodios de la saga Skywalker Es cierto que aquí veo algunos paralelismos que iremos comentando ahora Hasta aquí lo que puedo decir sin spoilers del episodio Porque no hay mucho más Empezamos ya con la zona de spoilers, ¿vale? Así que, muy atentos Empieza el capítulo con un flashback Un flashback de lo que siempre habíamos querido, ¿no? Las guerras clon, pero no tanto las guerras clon Sino un entrenamiento entre Obi-Wan y Anakin Skywalker ¿Qué sucederá? Vemos que este flashback nos va a llevar de la mano por todo el episodio Siendo una analogía del mismo De cómo la fuerza ultrapoderosa de Anakin Sin el control, sin la paciencia de un Jedi No vale para nada Le acaba haciendo perder Decir que a mí el flashback me ha decepcionado un poco Porque es lo mismo que ya hemos visto en las precuelas Más concretamente en episodio 2 Vemos la estética de episodio 2 De los dos contendientes Vemos a un Anakin bastante bien rejuvenecido Aunque se le nota que ahí hay un deepfake, obviamente Pero bueno, yo, para mí está pasable Vemos que es anterior al episodio 3 también Puesto que en la mano derecha de Anakin Aún sigue siendo de carne y hueso No es la mano metálica Con lo cual no la ha perdido todavía Entendemos que es en ese transcurso En ese impasse entre episodio 2 Y episodio 3 Este entrenamiento Lo siguiente que vamos a ver es a Vader Pero a Vader en un sitio muy especial En el ejecutor En su gran destructor estelar Vemos como habla con Reva Y la nombra Gran Inquisidora Hasta aquí todo normal Van Camino a Yavin Donde vemos la base rebelde Donde se encuentran nuestros protagonistas Obi-Wan, Leia y todo lo demás Vemos algún antiguo conocido como Haya Ese Jedi falso que vimos en capítulos anteriores Y aquí vemos detalles donde vemos que Obi-Wan Ve ropa Jedi Ve espada Jedi Ve inscripciones de rebeldes Y de la orden Jedi También en la pared Todo esto le va removiendo Le va removiendo y le va haciendo pensar En lo que tiene que hacer Vemos que Obi-Wan aquí está despertando ya Como un auténtico Jedi Toma los mandos de la base Dice lo que hay que hacer Cómo tienen que hacer para huir Si es que pueden llegar a huir del imperio Y vemos cómo Reba Por orden de Vader Asedia Este complejo donde se encuentran Esta cueva donde se encuentran los rebeldes ¿Cómo? Aquí vemos que ha mejorado un poco la producción Vemos bastante más Stormtroopers No demasiado Pero vemos ya una cantidad Importante de Stormtroopers Vemos también a los soldados Purga Estos que vimos aparecer fugazmente En el episodio anterior Vemos que se plantan allí Las tropas con un cañón E-Web Un cañón pesado Empiezan a disparar para abrir la puerta Y vemos cómo Obi-Wan y Reba Tienen una conversación a través de la puerta Donde Obi-Wan le pregunta ¿Qué le ocurrió? Y aquí vamos a ver por fin La motivación de Reba Reba tiene una motivación No solo hacia Obi-Wan Sino también sabemos que hacia Vader Odia a Vader por lo que hizo Odia a Anakin por haber matado a los Padawan Y culpa también a Obi-Wan Por no haber estado ahí para defenderles Ya se podía inferir esto En el primer episodio cuando le vimos Vimos a la niña que podía ser Reba perfectamente Y aquí vemos que efectivamente se nos muestra que era ella Vemos que Anakin quiso acabar con ella De todos modos No lo consiguió Ella se hizo la muerta Y como decimos Culpa a ambos Quiere a ambos No solo quiere a Obi-Wan Quiere acabar también con Vader Obi-Wan le dice que va a ser imposible Que no puede acabar ella sola con Vader Finalmente Reba Destroza la puerta Blindada con el sable Consiguen entrar las tropas Y el asedio se produce Dentro de esta base Vamos a ver que en este asedio Tala y el droide que les acompaña No pueden resistir Finalmente se sacrifican Tala saca un detonador termal Creando una explosión Que paraliza durante un breve espacio de tiempo A las tropas imperiales Acto que me ha gustado bastante Me ha gustado bastante Que el final de Tala sea este Sacrificándose por los demás Cuando viene de ser un imperial Y sentimos que Vader ya está llegando Vader está bajando del ejecutor Vemos que Obi-Wan decide entregarse Y decide entregarse sin armas Dice a uno de los rebeldes Que va a enfrentarse a él sin armas Porque no solo con armas Es la forma de luchar Hay otras formas de luchar Aquí no entendemos muy bien Que va a pasar Pero si que vemos Como Vader ya irrumpe Por esos pasillos Que a mí me recuerdan Particularmente a cuando Vader irrumpe en Hoth En la base rebelde de Hoth En episodio 5 El imperio contraataca A todo esto Leia es la encargada De intentar abrir el asedio Les tienen las puertas bloqueadas De la base Por la que no pueden escapar Pero Leia se infiltra en los conductos Consigue quitar a su droide Lola El inhibidor que le puso Reba Y les vemos huir hacia la nave En la que pueden llegar a huir Vemos que aparece Vader Y con la fuerza Paraliza la nave Una vez que ya está volando Es una escena muy impactante Donde la peor parte Es el CGI Para mí Falla un poquito No se ve creíble La nave sosteniéndose Por mucho que lo intenten Metiendo el efecto de vibración Aquí se me cae un poquito la escena Aunque es impactante ver Como Vader con la fuerza Puede llegar a detener Un carguero tan grande Hasta el punto de que lo detiene Lo baja al suelo Pero todo es una estratagema De Obi-Wan Porque hay otra nave Una segunda nave Donde sí que están los rebeldes Y huyen en esa nave Bueno, ya digo Aquí el CGI es un poco Lo tienes que coger con pinzas Esa nave Esa segunda nave No se ve en el momento Que Vader detiene la primera Pero cuando la baja al suelo Está justo detrás Bueno Vamos a darle un voto de confianza A este episodio Porque creo que la trama Lo merece Los rebeldes huyen Y Reba aparece por detrás Para enfrentarse a Vader Y esta escena sí que me ha gustado Reba intenta atravesar a Vader Con su espada Y no puede hacer nada Vader lucha con ella Solamente con la fuerza Primero se enfrenta a ella Sin sacar su sable En ningún momento Y la doblega La doblega Le da la espalda La sigue ganando de espaldas Sin la espada Solo con la fuerza Vemos que Reba Es un juguete en sus manos Vemos el poder de Vader Finalmente Le da parte de su espada La otra parte Se la queda a Vader Luchan Bueno Por darle una oportunidad De tú a tú Pero Reba No puede hacer nada Y Vader la atraviesa Vader le dice Que sabía su estratagema Que sabía lo que ella sabía Vemos que él tiene un flashback Y recuerda perfectamente Esa niña a la que atacó Sabe que es ella Sabe que no murió Y aquí aparece El gran inquisidor El gran inquisidor Que como ya sabemos Uniferimos Le preguntaron a Rupert Fien Al actor Si había muerto Su personaje Le habían atravesado El estómago Dijo Y él dijo que sí Uno de ellos Sabemos que los inquisidores Parece ser que tienen Dos estómagos Bueno Star Wars Si no hay cadáver No hay muerto Ya lo sabemos ¿Vale? Ha vuelto Sabíamos que tenía que volver Por Rebels Y aquí le tenemos Más vivo que nunca Le quita la insignia De gran inquisidora Arreba Se lo coloca a él Y la dejan morir Entre Morir Digo morir Porque una vez más Reba no ha muerto La dejan morir Entre los escombros Rebeldes Pero Reba Lejos de morir Encuentra el dispositivo Holográfico En el que Anteriormente Baylor Gana Ha contactado Y le ha dicho A Obi-Wan Que si no tiene noticias suyas Irá Tatooine a por Luke Esto cambia totalmente El escenario Porque ahora sabemos Que Leia Sabe que hay un niño Al que Obi-Wan Está protegiendo En Tatooine Volvemos al carguero Donde Obi-Wan Presiente Que Reba Ha obtenido Esta información De alguna De algún modo Y acabamos el episodio Con una panorámica De la granja De los Lars En Tatooine Entramos dentro Y vemos a Luke Durmiendo plácidamente Pero muy preocupado Por él Porque sabemos Que Reba Sabe que está allí Se queda todo Para el sexto episodio Este episodio Ha mejorado Para mí Bastante Respecto a los dos anteriores Pero nos falta ver El sexto El desenlace Creemos que tiene que haber La aparición De Qui-Gon Jinn Creemos que tiene que haber El enfrentamiento Entre Obi-Wan Y Vader Más flashback No lo sabemos Dejarnoslo en comentarios Dadle un buen like Si os ha gustado el vídeo Y suscribiros Recordad La semana que acabe La serie de Obi-Wan Haremos el sorteo en directo Nos vemos la semana que viene Aquí En Gintonic en el cine Gintonic en el cine